Yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin lloverlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. El que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera.